Bueno, básicamente hoy estamos aquí en esta feria de empleo porque creemos que es fundamental poder promocionarnos como empresa y que nos vayan conociendo, ya que nos estamos expandiendo no solo internacionalmente, sino nacionalmente como empresa. Creo que es fundamental que los nuevos estudiantes y las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte sepan que este sistema existe y que no solamente que existe, sino que es una empresa en la cual te puedes desarrollar dentro de ella y puedes crecer profesionalmente en todos sus aspectos. Nosotros hemos venido a promocionar aquí también nuestro programa Europe Experience, que es nuestro programa orientado a talento junior. El programa se basa en tres iniciativas diferentes. La primera es Europe Experience Internship, que es nuestro programa de prácticas para alumnos de FP y de grados universitarios de componente tecnológico. También tenemos nuestra iniciativa de campus, que son nuestras famosas formaciones selecciones, en las cuales durante dos semanas los alumnos se podrán formar en las principales tecnologías y herramientas de nuestras comunidades tecnológicas para luego poder ser uno de los futuros profesionales de ellas. Y por último, nuestro Europe Experience Professional, que está orientada a primer empleo joven. Estamos en La Nave. Hoy es jueves 9 de febrero. Vamos a hacer una charla súper chula sobre inteligencia artificial, pero no solo la teórica de inteligencia artificial mola. No, nos vamos a centrar en cómo podemos aprovechar la potencia de la inteligencia artificial, chat GPT, copilot, orientada al desarrollo. ¿Cómo podemos hacer que los desarrolladores utilicemos toda la potencia de esa inteligencia artificial al servicio de nuestros propios propósitos? ¿Va a desaparecer el curro de los programadores? ¿Seremos todos sustituidos por una IA? Misterio, misterioso. Vamos a verlo. Os lo contamos.